Río Sucio es un municipio del departamento del Chocó que se debate entre la violencia y el olvido. Hay amenazas a líderes sociales, falta de servicios básicos y ausencia de una educación de calidad. Hasta allí llegó un equipo de noticias Caracol y la petición en la zona es solo una, la presencia urgente del Estado. Esta es la institución educativa ambiental Saúl Sánchez Córdoba, uno de los cinco colegios de Río Sucio en el Chocó, donde se forman los jóvenes que aspiran ser los líderes del mañana en esa región. Así están las vías para llegar a sus también deterioradas instalaciones. No cuentan con salas de sistemas ni laboratorios para que los 750 estudiantes tengan una educación de calidad. Sin embargo, ellos mantienen intacta la esperanza de aportarle a la sociedad. ¿Quiere ser cuando grande? Docente de Biología y Química. ¿Y tú qué quieres ser? Abogada. ¿Abogada? ¿Por qué? Porque me gustan los derechos y defender a las personas. ¿Y qué quieres ser cuando grande? Lo que me dé la vida. Para que la vida le dé oportunidades a Eric y a estos jóvenes, los docentes reclaman la atención urgente del gobierno. Todo entra por los ojos y si los pelados ven un colegio demasiado abandonado, donde no tengan un laboratorio, donde no tengan nada, donde hacer su práctica, por ende no van a tener una educación de calidad. Los chicos no tienen recursos como sala de sistema, biblioteca y un sinnúmero de recursos que son indispensables. El colegio evidencia la pobreza extrema que tiene Río Sucio y el departamento del Chocó con niveles que alcanzan un 50%. Falta de justicia social, digamos así. Don Manuel, a sus 76 años, 30 de ellos viviendo en esta región, ha visto cómo se hacen promesas que pasan sin pena y sin gloria. Porque a veces se anuncian muchos proyectos, pero no llegan realmente a la parte campesina, a la comunidad. La desigualdad social, la falta de servicios básicos y una educación de calidad y si a esto se le suma la amenaza, los líderes sociales son el pan de cada día aquí en el municipio de Río Sucio, en el departamento del Chocó. Yo miro la pobreza que hay aquí en nuestro municipio de Río Sucio, al pesar de que es mayor que Bogotá, 500 años de ser fundado, no hay un acuaducto, no hay un alcantarillado y estable que hay plata para una cosa, que hay plata para otra, pero siempre la pobreza, la desnutrición de niños. El río Atrato es fiel amigo de las penas y las alegrías de los habitantes. Karen Juliet, a sus 18 años, se multiplica entre cuidar a su pequeña de ocho meses, estudiar y todos los días visitar el afluente ante la ausencia de agua potable. ¿Y qué lavas acá? Ropa, plato y se baña uno, se asea. El gobierno municipal y nacional reconoce la crisis que allí se vive. Una pobreza extrema, yo creo que las herramientas que nos da el plan de desarrollo van a ser muy importantes para poder atender esta crisis humanitaria. Nosotros queremos eso, de que haya un plan de acción oportuna para nosotros ir cerrando las brechas de desigualdad, las brechas de pobreza. La aspiración del gobierno es sacar a cerca de cuatro millones de colombianos de la pobreza y la pobreza extrema en el país. En Río Sucio, la esperanza está puesta en esa promesa, más cuando muchos no entienden por qué siendo tan ricos en biodiversidad, los azota la violencia, la corrupción y el olvido. Sin embargo, ellos no se rinden. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol.